Aleluya En las luchas, en las cuentas Padre bueno Yo te siré, yo te siré Yo te siré En las luchas, en las cuentas Yo te siré, yo te siré Yo te siré, yo te siré Pasamos momentos difíciles de dos Yo te siré, yo te siré, yo te siré Yo te dejaré, yo te dejaré, yo te dejaré Feliz Maestro Te amo Dios Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame a razón Mi vestido Mi vestido Blanco mi vestido Blanco mi vestido Mi vestido blanco Mi vestido Mi vestido Mi vestido Mi vestido Llegal Vengan los que vengan A la escuela de Dios A la escuela de Dios Y a la escuela de Dios Lleva las migrasiones A la escuela de Dios Cada día más Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Aleluya No llenas más poder Yo llenas más poder No llenas más poder Venir Cada oración Juevanos hermanos Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder De la oración Hay poder de Dios Así es Ayuda El Espíritu Santo Ven poder Espíritu Santo Poderá 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 Aleluya Aleluya Poderá 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 Y sin hombre a Guadalajara 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 No estamos solos Y sin hombre a Guadalajara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!